Demo Ah, es el que salió, percibe que lo encontró en el espacio Se ve muy bien Ah, los tambores No respira No digas nada No escuchaste Estarás a salvo Estarás segura Segura No, 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 no No hay que ser segura desde que al encontré Encontré, recuerda? Estabas ahí va under sus propias Y aún habría que sea no fuera de mi Pensaba que era a llegar a casa No habría pasado si, no, no, no No hemos ahogado No podías decir esto Nos traículos y abastecidos Tienes que vimos los cóndores allí Voy a usar arraba por ellos y encontrar con el espacio del espacio Y cuando estés terminado con esta guerra, nos vamos a salir de aquí, muy bien. Espera aquí. ¡Vamos! ¡Por favor! Déjame ver lo que puedo encontrar. Los cánones primero. Cuando vuelvo, podemos ver. juntos. Juntos. Ok, comenzamos. No me gusta que la interfaz es la misma. Seguramente sí tiene algún cambio, pero es prácticamente la misma. ¡Ugh! No sé, tiene muchísima traje, pero... No lo sé. Eh... Eso se ve excelente, pero... ¿Quién guajos? Estaba ahí. ¿De qué planeta están entonces? Ok, es un planeta abierto, por lo que parece. Se parece un mapa de Destiny. Como que... Tardo en regresar, ¿no? Un segundo. Hostil. Ok. Eh... Ah... No, no. Ok. Un escudo... Estoy casi seguro que se ven así. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Estoy disparo por ti! ¡Estoy disparo por ti! ¡Estoy muy seguros! ¡Estoy disparo por ti! Es una de esas granadas, ¿verdad? Ok, esa parece algo de meta. Ah, mira, puedes desprezar también. Uff, directo en las caras. Ja, ja. Ja, ja. 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 Uh-oh. Jefe, probablemente. Uh-oh. ¿Jefe? Probablemente. Sí. Y yo. Ojalá podría decirte que ha sido difícil. Pero no. ¡Estamos un paso adelante, siempre! ¡El rey está ya bajo nuestro control! ¡Mira! ¡Atrúxen! 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 ¡Atrú! ¡Atrúxen! ¡Atrú importante! ¡Atrúxen! 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 ¡Atrú раз! Se ve interesante, pero... No sé... No sé, no sé... Bueno, está en Game Pass, entonces se puede probar.